No consigo olvidar En los momentos que tú y yo llegamos a pasar Y no consigo olvidar Tu sonrisa, tu mirada Y no consigo olvidar En los momentos que tú y yo llegamos a pasar Y no consigo olvidar Tu sonrisa, tu mirada Ella vuelve conmigo mami Porque en mi cabeza parece un tatami Que no tengo dinero pa' comprarte un Ferrari Pero por ti mato y remato y reparto a los manis Yo que te llevo en la piel Yo que echo por ti lo que nadie va a hacer Hoy solo te tengo más allá de las tres Cuando nadie en tu zona me pueda ver Soy un gato nocturno Rulando la ciudad esperando mi turno Como un vagabundo Le dije the world is just Pero ella no es del mundo Si te llamo puta es porque eres mi puta Pero habrá problemas si alguien más te llama puta Así que tú cale por si caduca Por si se acaba esa magia que buscas No consigo olvidar No consigo olvidar En los momentos que tú y yo llegamos a pasar Y no consigo olvidar Tu sonrisa, tu mirada He hecho la reina del mambo Llegamos a la cima y lo estamos celebrando Pero aunque tenga dos mujeres en la cama esperando No puedo olvidarme de su culo blanco Yo te llamaría pa' decirte algo Pero no tengo saldo Aunque tenga al ángel y al demonio en mis hombros diciendo hazlo El orgullo no me deja soltarlo Yo lo estoy picando Así no pienso tanto Tengo el corazón partido como Alejandro Bonita, dura y cara como el mármol La cabeza siempre en alto Y ahora lejos, lejos, muy lejos Dime lo que sientes cuando miras al espejo Si eres tan bonita o estás llena de complejos Si tienes sentimientos o no sabes lo que es eso Y no consigo olvidar En los momentos que tú y yo llegamos a pasar Y no consigo olvidar Tu sonrisa, tu mirada Y no consigo olvidar Los momentos que tú y yo llegamos a pasar Y no consigo olvidar Tu sonrisa, tu mirada Tu sonrisa, tu mirada Tu sonrisa, tu mirada Tu sonrisa, tu mirada Y tu mirada Oh 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 Gracias.